Activa tu teclado y envíanos un mensaje. Comunicad por WhatsApp al 2227-5398-56. NBR, la radio, 90.5, desde Navarro. El concejal Cristian Raisin, no sé si dije bien el apellido, elegido por la Unión Cívica Radical, pero representante del pueblo de Torkins, en la provincia de Buenos Aires. Nos atiende amable y rápidamente, lo que le agradecemos especialmente. Cristian, un placer. Alfredo Martínez te saluda. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muchas gracias por atendernos, por tu disposición. Nos mueve a este llamado el hecho de que en Navarro se ha presentado un proyecto relacionado con la utilización del cannabis y nos soplaron que había sido un gran apoyo para los impulsores de este proyecto. Así que, te escuchamos. Bueno, así es. Es así como dicen. Tuve contacto con gente de Navarro que, bueno, están impulsando este proyecto a nivel local ahí. Nos pidieron una mano en lo que podamos ser útiles. Y bueno, acá estamos a disposición para, bueno, darles una mano y llevar adelante este proyecto que presentaron, que creo que es muy bueno y que estaría muy bueno que las autoridades de Navarro lo tomen y lo lleven adelante. ¿Ustedes lo tienen implementado? ¿Ustedes lo tienen implementado? Nosotros acá ya venimos trabajando ya desde el año 2018 con varias ordenanzas a la referida al cannabis. En su primer momento, bueno, daríamos a la ley nacional, a la ley 17.350, que todavía no se terminó de reglamentar después de tres años de su promulgación. Presentamos otro proyecto acá también para hacer análisis en el Hospital Público de los 6 de la ley que está consumiendo. Y por último, bueno, venimos un poquito más allá. Nosotros hacemos una interpretación de la ley de supefacientes. El artículo 5 dice que pena con 4 a 15 años de excepción a quien confine si elegimos y sin autorización siempre cannabis. Nosotros entendemos que, bueno, haciendo una fuerte hincapié en la autonomía municipal, nosotros creemos que, bueno, que cannabis ya fuera reconocido como alternativa médica en la ley de cannabis. Si bien es bastante estricta o apostada su alcance, porque está solamente para la plaza de la lactaria, nosotros entendemos que como municipio teníamos la apostada y le otorgar las licencias para cultivar. Y bueno, estamos armando el consejo consultivo para que la gente con fines medicinales y con receta médica pueda cultivar cannabis. Evidentemente es un tema que va rodando muy, muy, muy lentamente. Entonces, para los navarrenses, para los concejales, para todos quienes estemos interesados en impulsar en esto, ¿qué es todo esto? ¿Qué paso inmediato tenemos que dar? ¿El mínimo indispensable para arrancar? El primero creo que es perder el miedo. Perder el miedo. De la mayoría, ha pasado en todos los lugares acá. Hay como un prejuicio, como un prurito. Sí, la verdad que sí, hay como un prejuicio. Hay también como cierta resistencia de la parte médica en algunos lugares. Y bueno, creo que la tarea principal es esta, la de informar. Yo siempre digo que el cannabis es una batalla cultural. Venimos desde muchísimos años de prohibición y bueno, es una batalla cultural que hay que dar todos los días y explicar cuáles son los beneficios que trae la salud, que es en definitiva lo más importante del cannabis. Es finalmente una decisión política que tenemos que tomar en conjunto y apoyados solo puntualmente en los beneficios concretos que ofrece esta manera de atender algunas problemáticas. Totalmente, totalmente. Yo nada, a todo el mundo le digo lo mismo. A las personas que están detrás de esto, las que tienen más dolor y el dolor no espera, el dolor no entiende de tiempos políticos, el dolor no entiende de ideologías políticas, el dolor no espera, el dolor no... Y creo que la base es esa, trabajar con esas personas que hoy están haciendo. ¿Cómo? Sí, justamente me quedé con esto. El dolor no espera, el dolor no tiene de tiempos políticos. Atendamos el dolor. Además, que ya se está haciendo, ese es el tema, que se está haciendo por ahí en condiciones que no son las óptimas. Nosotros acá se vamos a analizar, mientras tanto decíamos analizar los análisis de los aceites en la Universidad del Sur y hemos encontrado hasta morfina en los aceites que se venden en cualquier lado. Y la verdad que no está bueno. No está bueno. Creo que en este tiene que tomar la aposta al Estado, ponerse a hacer lo que realmente tienen que hacer, que hoy lo está haciendo la sociedad civil, la asociación ejecutiva, de cannabis y demás, que es la de atender a sus ciudadanos, simplemente, como es la función del Estado, atender y dar la mejor calidad de vida del ciudadano. Y creo que en ese sentido, bueno... Tan simple como eso, tan simple como eso. Yo lo entreté así a cannabis y a mi función pública. La verdad que hay que lo entreté así. Acá todo lo que fue cannabis nació al revés. De lo que nace en la mayoría de los lugares nació de abajo para arriba. Nosotros sustancialmente, como funcionarios públicos, tomamos una realidad que ya estaba en la calle todo el mundo. La mayoría de las personas no son cannabis hoy. Está el estimado, viene trabajando y nosotros tomamos esas acciones que se vienen llevando a cabo y las llevamos adelante. Hoy creo que en la mayoría de los lugares se debería avanzar así, porque las asociaciones de cannabis están más... Están trabajando mejor que el Estado en ese sentido. Y bueno, creo que estamos hablando de un medicamento y tiene que estar el Estado, por eso es un muy buen proyecto que presentaron acá, que plantea la posibilidad de que el Estado se ponga a producir cannabis, atienda a sus personas con todos los beneficios que se trae. El control de calidad, el control de cepa, los precios también. Bueno, conociendo este proyecto y sabiendo de la necesidad que tenemos de su aprobación, tomamos la aposta hoy solo para este primer contacto. Ya sabemos, lo ponemos en la agenda. Te invitamos a que la semana próxima o el día que la producción lo desponga, hablemos más largamente. Queríamos este breve contacto para decir, acá estamos levantando la banderita, necesitamos que esto se atienda. Sí, necesitamos también de ustedes, de los medios, porque el aparato prohibicionista hoy tiene su base muy fielmente en la justicia y en los medios de comunicación. Y que ustedes den estos espacios y abren el tema, la verdad que yo los super agradezco, los felicito. Y nada, los invito a que sigan, porque de verdad que están haciendo algo por la gente. Y está buenísimo. Sabrás disculpar lo breve del contacto, pero queríamos dar el puntapié inicial. Nos comprometemos a volver a hablar con vos y largamente. A disposición para lo que gusten. Te mandamos un fuerte abrazo acá a todo el equipo. Muchas gracias. Un abrazo grande. Gracias a ustedes. Chau, chau. Cristian Reising, concejal de Torquís. Vamos por esa propuesta, vamos a apoyarla, vamos a trabajar por ella, vamos todos por una decisión política de la clase dirigente justamente que requiere de nosotros, porque el dolor no espera, no sabe de tiempos políticos. El dolor necesita de nuestra atención. Gracias, Cristian. Estamos.